De esta manera recibió la comunidad de Arenal a sus líderes y lideresas sociales que fueron puestos en libertad luego de ocho meses de permanecer en prisión, señalados injustamente de delitos con el solo argumento de ser líderes de sus comunidades y promover la defensa de los derechos humanos. Libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Las calles de Arenal Bolívar se vistieron de fiesta. Amigos, familiares, vecinos y todas aquellas personas que conocen a sus líderes y son testigos del trabajo que vienen realizando en favor de las comunidades. Se volcaron a las calles con bombas, pancartas, flores, dando la bienvenida a quienes esperaban desde el mismo momento que fueron capturados, pues seguros estaban de su inocencia y conscientes que no se trata de otra cosa que un montaje para debilitar las organizaciones sociales que velan por los derechos de los menos favorecidos. Milena Quirós, Nubia Gómez, José David Jaimes, Manuel Zabaleta, Santos González, Félix Muñoz, están hoy reunidos con sus familias como siempre debió ser. Y hoy más que nunca seguirán con más fuerza trabajando por la comunidad y seguirán afirmando a una sola voz que ser líder social no es un delito. Libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensión. El camino sin cesar, camino sin cesar, detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.